El gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México se vistió de manteles largos al ser sede de la quinta edición del Abierto Mexicano de Gimnasia 2015. Durante dos días el recinto recibió a los mejores gimnastas del mundo y contó con la participación de medallistas mundiales olímpicos como el ruso Oleg Bernayev y el alemán Andreas Brezhneider. México estuvo representado por la medallista de los Panamericanos Guadalajara 2011, Ana Lago, y el mundialista de Escocia 2015, Kevin Cerda. Lago se quedó con el segundo lugar con una suma de 55.700 unidades en el All Around. En tanto, el primer sitio fue para Onishko con 56.500 y en tercero la japonesa Asumi Ishikura con 54.800. En la división varonil, el mexicano Kevin Cerda tomó este certamen como parte de su preparación para el TES Olímpico de Río de Janeiro, Brasil. El próximo año, al final el sonorense marcó un octavo sitio con 81.700 unidades. El ganador del All Around Baronil fue Yoshiaka con 87.0. En segundo quedó el español Néstor Abad con 86.900 y en tercero el estadounidense de origen cubano, Daniel Leiva, con 85.650 unidades. Las ejecuciones fueron en barras asimétricas, el caballo con arzones, rutina en los anillos, la viga de equilibrio y manos libres. Con imágenes de Jaime López, Notimex.